Hola, qué alegría tenerte aquí. El Señor te bendiga. Mi nombre es Lida Marulanda y estoy muy feliz de hacer el devocional diario contigo. Antes de empezar, quiero compartir contigo algo muy importante. Si dispones de tiempo, te animo a comenzar con un momento de adoración, entrando en la presencia de Dios a través de la música. Pero, si el tiempo es limitado, lo esencial es disponer el corazón, dedicando un tiempo de oración, permitiendo que el Señor nos dé discernimiento y entendimiento mientras exploramos su palabra. Personalmente, mi tiempo de adoración y oración suele extenderse bastante, pero cada uno puede adaptarlo de acuerdo a su disponibilidad. Y préstame atención, en cada devocional plantearé diferentes reflexiones. Recuerda que cada persona interpreta la palabra de Dios de acuerdo a su contexto y a su vida. Así que tú toma lo que Dios quiera enseñarte y aplícalo de la mejor manera en tu vida. ¡Comenzamos! Marcos 16, 9 al 20. Después de que Jesús resucitó al amanecer del primer día de la semana, se le apareció primero a María Magdalena, de quien había expulsado siete demonios. Ella fue y se lo dijo a los que habían estado con Jesús, que estaban tristes y llorando. Cuando ella les dijo que Jesús estaba vivo y que ella lo había visto, ninguno le creyó. Después Jesús se les apareció a dos de sus seguidores cuando iban caminando hacia el campo. Jesús no se veía igual a como estaba antes de morir. Estos dos seguidores corrieron a contarle al resto, pero tampoco les creyeron. Después Jesús se apareció ante los once cuando estaban comiendo. Él los regañó por no tener fe y por no creer lo que dijeron quienes lo vieron después de resucitar. Jesús les dijo, vayan por todo el mundo y anuncien la buena noticia de salvación a toda la gente. El que crea y sea bautizado será salvo, pero el que no crea será condenado. Y estas señales acompañarán a los que hayan creído. Expulsarán demonios en mi nombre y hablarán en otros idiomas sin haberlos aprendido. También tomarán serpientes en las manos y si llegan a tomar veneno no les hará daño. Además podrán sanar a los enfermos tocándolos con las manos. Después de decir esto, el Señor Jesús fue llevado a los cielos y se sentó a la derecha de Dios. Los seguidores salieron a anunciar el mensaje de salvación por todas partes. El Señor los ayudaba y confirmaba el mensaje con los milagros que los acompañaban. Vamos a la reflexión y a la explicación. Mucha gente se considera buena por creer en Dios. Pero la verdadera comprensión de Él, el verdadero conocimiento de Dios va más allá de solo creer en Él. Solo al conocerlo realmente sentimos el impulso de compartir lo que Él ha hecho por nosotros en la cruz, que es darnos perdón y salvación. Jesús nos encomendó la importante tarea de difundir el Evangelio. ¿Tú estás haciendo esa tarea o aún no te sientes listo? Si aún no te sientes listo para ello, confía en que el Señor te capacitará en el momento adecuado, otorgándote la oportunidad, la sabiduría y la fortaleza necesarias para proclamar su mensaje. Por otro lado, hablando del bautismo, el bautismo no es un medio de salvación en sí mismo. Una persona puede ser bautizada sin verdadera fe y no experimentar la salvación, porque no ha aceptado a Jesús en su corazón. Echarse un chapuzón en el agua diciendo que se está bautizando no te va a llevar a la salvación. Pero por otro lado, se puede creer y no ser bautizado. Como vemos el ejemplo del ladrón en la cruz, que creyó a última hora y fue salvo. El bautismo es más un acto de obediencia. Es un paso a seguir cuando tú ya aceptaste a Cristo en tu corazón, cuando tú verdaderamente has nacido de nuevo. Si tú te bautizas sin haber nacido de nuevo realmente, sin haber experimentado esa transformación, es una contradicción y diría yo, es un acto de hipocresía y una falta de respeto hacia Dios. Seguir a Cristo implica enfrentarse a las enseñanzas del mundo, que a menudo están en desacuerdo con los principios divinos. Lo que nos quiere enseñar e inculcar la sociedad casi todo es pecado. Es un camino difícil, pero la recompensa eterna que nos espera en el paraíso junto al Señor supera cualquier dificultad terrenal. Recuerda que como creyentes somos ciudadanos del cielo, no pertenecemos al mundo y nuestra lealtad está con Él, con el Señor Jesús. Que la misericordia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la presencia del Espíritu Santo estén siempre con ustedes. Espero que estos devocionales sean de mucha bendición para ustedes. Los amo en el amor de Cristo.